Bueno Juan, un partido difícil que se terminó definiendo el final, ¿no? Sí, la verdad que bueno, era muy injusto no terminar de esta manera, es lo que hablábamos, lo que sentíamos, lo que nos transmitimos todos entre semanas, un desahogo importantísimo para nosotros. Así que la verdad que es muy contento y muy feliz es por nosotros. ¿Fue una revancha también con lo que pasó allá también en el primer partido? ¿Lo sentían íntimamente así? No sé si revancha, nosotros pensábamos que no podíamos irnos a nuestra casa así, ¿no? Si perdíamos hoy o si no completábamos se terminaba todo. Y era fundamental para nosotros pasar, para seguir con esta ilusión. Yo creo que Tiro ahora se apunta como candidato y es lo que todos queremos. En el 2 a 0 empezaron a llevar algunos centros de ellos, ahí había que salir a sacarla como sea, ¿no? Sí, la verdad que sí, que bueno, hay que seguir trabajando en la pelota parada, hay que seguir pensando en esas cosas, hay que trabajar más y bueno, ir por todo ahora. En lo que queda todavía hay que esperar los resultados para saber los cruces de dónde vamos a tener que ir. Que venga cualquiera. Que venga cualquiera. Para ser campeón tenés que ganarle a todos y este equipo lo sabe. ¿El grupo cómo está? Muy bien, como siempre. Se hablan muchas boludeces de que estamos peleando de nosotros, de que el vestuario, la verdad, son boludeces. Este grupo está más firme que nunca, se vio dentro de la cancha, que se deja todo. No hay que inventar cosas donde no las hay. ¿A quién le dedicamos este triunfo y a este pasaje? Como siempre, a la familia, a mi hermana, que realmente me siga a todos lados, a mi viejo, a mi vieja, bueno, a mis dos hijos y a mi señora que me vangan siempre, que están ahí y que son de fiel. Vale, muchas gracias.